Hola que tal, soy Leo, espero que te encuentres super bien, bienvenido nuevamente a Su Food. Hoy vamos a compartir una delicia taiwanesa, Ba Wan, o también lo podemos decir, unas albóndigas taiwanesas. Tradicionalmente relleno de carne, brote de bambú y hongo sitake, con una masa gelatinosa, hecho en combinación de almidón y harina de arroz, con una salsita dulce delicioso. Vamos a ver rápidamente cuáles son los ingredientes, tenemos primero brote de bambú, zanahoria, hongo sitake ya remojado, carne de soya ya previamente preparada, que compartí en uno de mis videos anteriores, si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Salta de soya, de condimento tenemos sal, polvo de 5 especias, pimienta negra, azúcar y almidón de yuca. A su vez para la masa tenemos una taza de harina de arroz, dos tazas de almidón de yuca y tres tazas y medias de agua. En esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primeramente vamos a calentar agua, vamos a calentar dos tazas de agua. En un envase aparte vamos a disolver harina de arroz con la taza y media de agua restante. Lo revolvemos hasta que esté totalmente uniforme, lo agregamos en el agua caliente y lo seguimos revolviendo, hasta que podamos ver que ya comience a ponerse espeso. Luego lo dejamos enfriando en un bol, tiene que estar 100% frío y mientras tanto cortamos los ingredientes. El hongos y taque lo vamos a cortar de esta manera, al final vamos a tenerlo en cuadritos. Hacemos lo mismo con la zanahoria, lo vamos a cortar primero en rodajas, luego en bastones y al final en cuadritos. Para el brote de bambú, dependiendo del tamaño del brote de bambú, hacemos esta operación. Lo dejamos en cuadritos igual. El brote de bambú puede venir en diferentes versiones, diferentes tamaños. El brote de bambú le da un aroma y una textura muy especial y muy deliciosa. Una vez listo, calentamos el aceite y agregamos el hongo. Lo vamos a sofreír hasta que se vea un poco así tostadito, que ya haya expulsado todo su aroma. Y agregamos la zanahoria. Igualmente, lo vamos a revolver hasta que se vuelva un poco anaranjado o amarillo, para que expulse todo ese beta caroteno que tiene. Siguiente, agregamos un brote de bambú. Lo seguimos revolviendo. Y agregamos los condimentos. La sal, polvo de 5 especias, limita negra y azúcar. Por último, agregamos salsa de soya y carne de soya. Lo cocinamos con fuego bajito. Y antes de sacarlo, vamos a hacer una mezcla de agua con almidón de maíz. Para lograr que todo ese caldo que tiene, se esté bien. Aquí tenemos nuestro guiso de relleno. Uno de los principales ingredientes aquí, es el brote de bambú. Este es el que le da un toque, un sabor especial. Regresamos a la masa. Cuando la harina de arroz ya esté bien, bien frío. Entonces, vamos a ir añadiendo el almidón de yuca por partes. Cuando observamos que ya la parte de polvo seco ya se ha acabado, entonces agregamos la otra parte. Y así, hasta terminar de integrar todo el almidón de yuca. Vamos a lograr una pasta parecida, pero bien, bien dura y bien espesa. Entonces, vamos a comenzar a rellenar utilizando este instrumento de hacer helado, preferiblemente del tamaño más grande. Y lo pasamos por agua para que no se pegue. Una cuchara, agarramos una porción y hacemos esta maniobra. Lo vamos colocando en el medio, pero con la cuchara lo vamos sacando para que se haga todo una bolsa. Y con el borde hacemos los cortes. Tenemos que asegurar que esté totalmente cubierta en la parte de abajo. Agregamos el relleno. Y lo cerramos de esta forma, igual, con la misma masa. Lo vamos a colocar encima de la vaporera. Y cada uno por abajo vamos a colocar este papel mantequilla o papel parafinado. Para evitar que se pegue y poder maniobrarlo mejor. Así lo vamos a colocar y queda perfecto. Veamos de nuevo. El agua es importante siempre para que no se pegue en la parte de abajo del molde del agua. Cuando lo vamos empujando hasta alrededor, tratamos de que quede lo más fino, que menos masa posible, pero que esté bien cubierto. Rellenamos lo más que se pueda. Y encima lo tapamos y lo sellamos bien. Aquí, aprovechando el borde del molde de helado para cortar. Y para sacarlo del molde, nos ubicamos encima del papel mantequilla. Y hacemos varias veces la presión, hasta que poco a poco se vaya soltando solo. Y listo, tenemos nuestro bawa, albóndigas taiwanesas, listos para cocinar. Lo colocamos en agua caliente, en la vaporera, por 20 minutos. Entonces, cuando esté listo, vamos a añadirle una capa finita de aceite vegetal con una brochita. Así para que no se pegue y se mantenga la humedad. Y listo, tenemos nuestro bawa taiwanesa para servir. Vamos a servirlo y lo servimos haciendo dos cortes en el medio, en forma de cruz. Y agregamos la salsa de su preferencia. Comumente se agrega una salsa preparada con salsa de tomate y un poquito de azúcar. Para que se sienta ese contraste entre dulce y salado. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.